¿Qué tal amigos de Salud Antonio Sánchez? Feliz viernes, tenga el paraguas a la mano y esté preparado porque tenemos condiciones activas. Este día eso se debe al flujo de humedad que viene de este sistema, Amanda, que está en las costas mexicanas y nos está generando ahora sí que estas precipitaciones aisladas. Aquí vemos el radar como ya empiezan a formarse. Algunas de estas celdas podrían ser bastante intensas, pero eso sería mañana. Hoy tenemos el 60% de probabilidad de precipitación, mañana 30, pero como lo decía, mañana habrá bastante energía, así es que podrían desarrollarse tormentas fuertes. Estamos bajo vigilancia por inundaciones repentinas, así que esté atento a lo que pueda suceder. El radar nos muestra que ya en la tarde, aquí en las planícies es donde veremos estas precipitaciones intensas y después se despeja en la temperatura máxima 75 hoy. Fort Collins 74, Trinidad 80, Aspen 70 y esas son las temperaturas para los siguientes días. Mucho cuidado en las carreteras, tome sus precauciones, regresamos con más. Recuerde que si le cambia, usted se lo pierde. Volvemos.